El Che Acoge es una asociación que lleva desde 1994 en activo, ayudando a personas que han tenido que emigrar de su país debido a una gran variedad de causas, desde huir de la guerra hasta ir en busca de una vida mejor. Estos migrantes tienen que rehacer su vida desde cero, en un lugar totalmente desconocido y sin tener a nadie que los guíe. Fundamentalmente lo que hacemos es acoger a las personas que llegan, informar, asesorar en todos los ámbitos, jurídico, social, vivienda, clases de castellano. Hacemos un trabajo bastante importante también con los menores, de acompañamiento social, de apoyo escolar, pero también tenemos una función muy importante que es la de sensibilizar a la población en general y la de la denuncia e incidencia política. Que cada una de las personas que formamos parte, en este caso de Elche, pensemos en qué podemos ayudar, en qué podemos ser útiles e involucrarnos. Nadie viene de otro sitio jugándose la vida de forma forzada y deja su familia, su sitio, su casa para venir aquí a que nuestra vida sea peor. Y lo que dignifica a un pueblo es que estemos a la altura de acoger a estas personas que llegan en esta situación. La asociación atendió en 2018 a 6.800 personas, provenientes sobre todo del Magreb, Latinoamérica y de Europa del Este. Para poder atender a la cantidad de gente que requiere de su ayuda, el trabajo que aportan los voluntarios es de vital importancia. Cuando terminé la jubilación me pasé por Elche Acoge y me ofrecí a prestar mis servicios. Siempre he hecho y siempre haré, siempre que pueda, la enseñanza. Enseñar, comunicarme. Le doy más importancia a la comunicación que a la enseñanza todavía, fíjate tú. Si no hay comunicación auténtica no hay enseñanza. No llegas a los alumnos, no llegas a estas personas. Tienes que comunicar, tienes que tener eso que hoy decimos empatía. Lo poco que tenemos no sabemos realmente administrar bien y la verdad que a mí nunca me ha faltado el mínimo que se necesita para desarrollar la actividad. Nunca me ha faltado y sobre todo no me ha faltado esta buena gente que hay aquí, que es maravillosa y que te ayuda mucho y que te impulsa y que te estimula. No sé qué palabra más, digamos, que más se ajusta a esto, pero me siento de maravilla. Me siento muy bien, me siento útil, siento que vivo todavía, porque si dejara de enseñar yo creo que es que no estaría vivo. Desde asesoramiento jurídico, orientación laboral o clases de español, estos voluntarios trabajan día a día con los usuarios de la asociación para conseguir que su adaptación sea lo más fácil posible. Soy de Colombia, tengo 19 años de estar aquí en España. Me han acogido muy bien, he tenido del Chacoje mucha ayuda. Decidí venir a España para tener una mejor oportunidad de vida. Como emigrantes que somos, siempre teníamos el... Es que como no tienes papeles, no puedes trabajar. Me encontré con cosas muy especiales, como fue tener personas que me ayudaran, que me dieran un apoyo y comenzando un buen trabajo. La diversidad cultural es un valor positivo siempre, que suma, que nos hace mejores personas. Yo he tenido la suerte, tengo el privilegio de estar trabajando ya 14 años en el Chacoje. Y yo he dado, a nivel de... Por la formación que tengo, por mi profesión, pero he recibido muchísimo más de lo que yo he dado. Yo animaría a toda la gente, a toda la sociedad civil, que se involucre en estas actividades altruistas, pero que realmente son una exigencia, debe ser una exigencia personal en todos los estamentos. Estos son los valores que defiende el Chacoje y por los que luchan cada día a través de sus servicios y de su labor social. ¡Suscríbete al canal!